La supervisión de estructuras de puentes viales desempeña un papel esencial en la seguridad, resistencia y eficacia de las infraestructuras. Desde una perspectiva de gestión de riesgos, la observación constante proporciona información en tiempo real sobre el comportamiento estructural de los puentes. Germán Michel Guzmán Acevedo, estudiante de doctorado en Ciencias de la Información de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, lleva a cabo investigaciones con el objetivo principal de detectar posibles daños de manera oportuna y tomar decisiones cuando sea necesario. El principal objetivo de monitorear las estructuras de los puentes en México es poder determinar daños de manera oportuna y también que sirva esa información para tomar decisiones cuando sea necesario el mantenimiento o la rehabilitación de este mismo tipo de obras de ingeniería, que son los puentes. Sostuvo que la metodología que actualmente utiliza para determinar estos cambios en las estructuras son las imágenes satelitales de la Agencia Espacial Europea y Videoimágenes. Primero con imágenes satelitales, es un monitor global, puedo determinar desplazamientos lentos. La metodología se llama INSAR, que es Interferometría de Radar de Apertura Sintética. Yo termino desplazamientos semi-estáticos de la estructura, son lentos, producidos por cambios de temperatura, subsidencia, socavación, entre otras. Y la otra vertiente son imágenes capturadas con un vehículo aéreo no tripulado y esto me da un comportamiento dinámico. Puedo tener desplazamientos más rápidos con las imágenes porque tiene ciertos cuadros por segundo. Cuando grabo videos, 60 cuadros por segundo, das de cuenta que son 60 mediciones por segundo. Gracias. Gracias.